hola espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos a mi canal mi nombre es damaris y pues en el vídeo de hoy les voy a estar enseñando algunos labiales que yo suelo ocupar en esta temporada de otoño e invierno y pues bueno al final les estaré dejando un clip de cómo se ven estos labiales ahorita nada más les voy a mencionar las marcas y una pequeña demostración en mi mano si te gusta el canal por favor dale like suscríbete y recuerda seguirme en todas mis redes sociales ok y pues vamos a empezar el primer labial que les quiero enseñar es este de la marca organics es de los indeleble que secan en mate y aquí les voy a enseñar es el tono canela pues obviamente es como un tono canela es un tipo naranja un naranja ladrillo y este me gusta la verdad porque es económico es duradero y pues también porque si seca en mate realmente seca en mate y no te deja los labios parchosos y les quiero enseñar es este se podría decir que es como un tono ladrillo este lo puedes combinar con cualquier tipo de maquillaje y la verdad a mí me gusta mucho y es este labial de mis preferidos es este de la marca city color es de los creamy lips es este y este es en el tono sangría se los voy a mostrar este no es de larga duración es este pues es cremoso es como un labial obviamente si comes algo te lo tienes que retocar a cada rato pero lo que me gusta es que es muy hidratante y es este es como un rojo quemado no sé aquí en la luz pareciera que es un rojo más vibrante pero no es un rojo quemado y es este ahora pasando a la marca visu otro labial que me gusta mucho es este no dice el nombre del tono pero tiene el número 133 y es este color uva este igual pues es muy humectante me gusta mucho y pues obviamente si comes algo se va desgastando es un labial normal y es este es un tono uva medio no es muy oscuro ni muy claro y es este no sé en la cámara pareciera que es fuchsia o rosa pero no es color uva y disculpen mis uñas estoy viendo aquí en la cámara que parece como si tuviera los dedos pequeños pero vean vean el desastre que tengo la verdad les tengo que admitir que para las uñas soy muy floja pero ya espero arreglármelas muy pronto ahora pasando a este de la marca que el javive es este tono morado muy vibrante es el que traigo puesto este también es de larga duración es indeleble no se siente parchoso obviamente se te va a caer cuando comas algo grasoso o solamente se te va a ir desgastando obviamente de aquí en medio que es de pues donde comes pero aquí en las orillas no no se desgasta es un color que me gusta mucho y también pues me agrada porque es muy económico y es este miren como les enseño aquí parece que se ve más claro pero vean en mis labios realmente es más oscuro yo creo es por por la luz ahora pasando a la marca jordana les voy a enseñar este que es de mis preferidos que es el tono blackberry y este es un tono vino que me gusta mucho me gusta mucho mucho es entre vino y tiene como tiene como pigmentos cafés es económico y es humectante y esto los puedes usar cuando te canses de los indelebles pues te vas al humectante y es este tono otro de la marca jordana que me gusta mucho es este el tono mystery y vean se los voy a enseñar este es un tono más café es igual oscuro es un tono más café entre café y rosado pero muy más oscuro y es este y para finalizar un labial que me gustó pero que este ya les había comentado me lo regalaron yo no lo compré porque como saben esta marca es cara y a mí me duele el codo de comprar cosas caras es este de la marca kylie es en el tono love bite y es un tono uva es duradero no es parchoso no lo sientes en los labios pero pues se parece mucho yo lo comparo mucho con el de organics o con los de que gel o con otros labiales económicos realmente aquí tú en este de kylie estás pagando la marca pero en este caso para mí fue un obsequio y es este es este tono uva oscuro y pues es bonito color y pues nada más quise agregar estos colores porque si no este video se iba a hacer muy muy largo yo sé que a lo mejor les hubiera gustado ver otros pero yo creo que de entre todos estos todos estos serían mis mis preferidos y pues bueno los voy a dejar con el clip de estos labiales para que ustedes vean cómo se me ven y pues nos estamos viendo en el próximo video y y